Vamos a compartir un relato de Jorge Luis Borges, un relato que encontré en el perfil de Silvia Hernández, así que te agradezco Silvia, porque pensando en el Día del Bibliotecario, Silvia subió a la red social El Guardián de los Libros, de Jorge Luis Borges. Ahí están los jardines, los templos y la justificación de los templos, la recta música y las rectas palabras, los 64 hexagramas, los ritos que son la única sabiduría que otorga el firmamento a los hombres, el decoro de aquel emperador cuya serenidad fue reflejada por el mundo, su espejo, de suerte que los campos daban sus frutos y los torrentes respetaban sus márgenes. El unicornio herido regresa para marcar el fin, las secretas leyes eternas, el concierto del orbe, esas cosas o su memoria están en los libros que custodian la torre. Los tártaros vinieron del norte incrinados potros pequeños, aniquilaron los ejércitos que el Hijo del Cielo mandó para castigar su impiedad. Erigieron pirámides de fuego y cortaron gargantas, mataron al perverso y al justo, mataron al esclavo encadenado que vigila la puerta, usaron y olvidaron a las mujeres y siguieron al sur. Inocentes como animales de presa, crueles como cuchillos. En el alba dudosa el padre de mi padre salvó los libros. Aquí están, en la torre donde yazgo, recordando los días que fueron de otros, los ajenos y antiguos. En mis ojos no hay días, los anaquiles están muy altos y no los alcanzan mis años. Lenguas de polvo y sueño cercan la torre. ¿A qué engañarme? La verdad es que nunca he sabido leer, pero me consuelo pensando que lo imaginado y lo pasado ya son lo mismo. Para un hombre que ha sido y que contempla lo que fue la ciudad y ahora vuelve a ser el desierto. ¿Qué me impide soñar que alguna vez descifré la sabiduría? Y dibujé con aplicada mano los símbolos. Mi nombre es Xi'an. Soy el custodia de los libros. ¿Qué acaso son los últimos? Porque nada sabemos del imperio y del hijo del cielo. Ahí están, en los altos anaquiles cercanos y lejanos a un tiempo, secretos y visibles como los astros. Ahí están los jardines, los templos.